En esta nueva edición de Política Pensada, hoy tenemos como invitado a Pedro Brieger. Pedro Brieger es periodista internacional, profesor de la Universidad de Buenos Aires, director del portal nodal.am, sitio recomendable por cierto, que es un sitio no solamente de noticias internacionales, sino también de noticias universitarias. Es actualmente columnista en Radio 10, en S5N, aparte de escribir en muchísimos otros medios locales y extranjeros. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con vos, por supuesto. Me gustaría retomar un poco la charla que has dado hace un rato atrás aquí en la universidad y comenzar con esto que es lo que se planteaba, cuál es el nivel de inserción de la Argentina en el mundo, algo que el gobierno en su campaña electoral había anunciado y que ya, transcurrido estos nueve meses, viene reiterándolo a partir de distintas opciones. Tratados de libre comercio con Estados Unidos, con los países de la región, Mercosur Europa. Bueno, vos tocaste el tema, nos gustaría recordar un poco esas charlas de hace un rato para los que nos están viendo. Me parece que lo que sucede con Argentina tiene que ver con los cambios en América Latina en estos últimos 15 años. Uno podría decir desde comienzos del siglo XXI. Se consolida una corriente progresista, en el amplio sentido de la palabra, uno podría utilizar la palabra popular, populista, progresista, que tiene un modelo de desarrollo y de relación internacional diferente, que decide, por ejemplo, privilegiar la relación sur-sur, que decide, por ejemplo, integrar a la región por primera vez en décadas, apuesta a la creación de UNASUR, apuesta a la creación de la CELAC. La relación en tiempo y espacio entre los presidentes de esta corriente progresista es muy importante. Estamos hablando de Néstor Kirchner, Pepe Mujica, Otavaré Vázquez, Pepe Mujica, incluso Michel Vallelevo, Morales, Rafael Correa, Lula, Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. O sea, una América del Sur con una vertiente ideológica política diferente a las prácticas de la derecha que gobernó históricamente la región, o en diferentes momentos, mayoritariamente. Las prácticas liberales o neoliberales que privilegiaban la relación con las principales potencias y, en primer lugar, con los Estados Unidos. Para lo cual ellos denominan que ese es el mundo. Exactamente. Para esa vertiente ideológica, el mundo está conformado por Estados Unidos y Europa. Por eso las carreras diplomáticas o los diplomáticos de la región se formaron principalmente pensando en ir a esos lugares y no ir a Mozambique, para tomar un ejemplo. Lo digo Mozambique porque, justamente, UNASUR comenzó a tejer vínculos con el mundo árabe y con África. Que esto también es novedoso. No es casual que sea una iniciativa de Lula da Silva, que dice, está bien, tenemos que tener una relación con Europa y con Estados Unidos, pero el mundo es mucho más amplio. Por eso también la creación del BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. La Argentina es parte de esta corriente. Lo que se vio en la Cumbre de las Américas en el año 2005, en Mar del Plata, fue justamente esto. Es decir, no queremos un modelo económico determinado, que implica también una subordinación política y diplomática. Nosotros queremos buscar otro camino. De lo unipolar a lo multipolar vendría a ser eso. Por ejemplo, de un mundo unipolar manejado por Estados Unidos, nosotros pensamos en un mundo multipolar. Japón es importante, China es importante, el Sudeste Asiático es importante, África es importante y, por supuesto, América del Sur. Esto es un debate ideológico, no cabe la menor duda. Pero es verdad que la derecha latinoamericana, no solamente la argentina, logró instalar un lema de que si uno no sigue las relaciones con las principales potencias, en primer lugar Estados Unidos, está como fuera del mundo. Está caída del mundo. Está claro que eso es falso. En el caso argentino esto se podía ver claramente. La integración regional, la relación con UNASUR, con la CELAC, formar parte del G20, Argentina no estaba aislada del planeta, por más que incluso había encabezado la lucha en contra del ALCA en el año 2005 en Mar del Plata. Exacto. Ahora, me quedé pensando cuando decías, bueno, esta integración de todos estos países de la región con otras partes del mundo que no sean los países centrales, digamos, Estados Unidos, Europa, también tenía un objetivo económico que era la integración, la integración comercial, la integración de cadenas productivas, el cómo pensar en complementariedades de todos estos países con dificultades similares para asumir. Es decir, no era solamente una cuestión político-ideológica, que lo era, sino también cómo dar respuesta a problemas de características de dependencia, de déficit productivo y de ciertos otros problemas eternos en estos países. Sí, algo que en la relación histórica con los países centrales tiene un solo camino. Son los países centrales los que determinan más o menos lo que uno tiene que producir y se tiene que adaptar. Por eso es un modelo, por ejemplo, que no contempla el desarrollo industrial. El desarrollo industrial se hace en los países centrales. Exacto. El desarrollo de medicamentos se hace solo en los países centrales. El ALCA era eso. Por eso el ALCA era tan importante para Estados Unidos. Era un modelo donde el gran tratado de libre comercio iba a beneficiar, en primer lugar, a Estados Unidos. A ver, si alguien todavía cree que Estados Unidos firma un tratado de libre comercio con Honduras para favorecer a los hondureños, bueno, casi como creer en los reyes magos. Esto no es así. Tal vez el caso más concreto, yo siempre lo cito, es el caso de Haití, el país más pobre de América, que tiene históricos vínculos también con Estados Unidos. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, hace unos años reconoció, ante una comisión de relaciones exteriores del Senado, que él se había equivocado y que aumentaba mucho haber protegido a los pequeños agricultores, de Arkansas, su estado, para la producción de arroz e inundar el mercado de Haití con arroz estadounidense subsidiado, porque eso, según dice el ex presidente Bill Clinton, contribuyó a los serios problemas de los campesinos. Eso no se pregunta, ¿qué necesidad tiene la primera potencia mundial de inundar al país más pobre de América con arroz cuando es su principal producto de subsistencia, de alimentación? Lo que Bill Clinton estaba diciendo es, nosotros fuimos responsables, yo, él se hacía cargo en primera persona, del hambre en Haití. Entonces, pensar que efectivamente los tratados de libre comercio se hacen para beneficiar el desarrollo de los otros países, eso lo puede creer o una persona ingenua, o una persona que desde lo ideológico tiene otros intereses, porque también son parte, muchos periodistas y economistas, de intereses que favorecen a determinadas empresas. Exactamente. Pedro, te propongo una breve pausa y ya volvemos sobre lo que se propone con puntualmente de acuerdos en la región. Continuamos charlando con Pedro Brieger y lo que nos quedaba era retomar un poquito esto, efectivamente la descripción que vos das en términos de la desigualdad que existe entre eventuales acuerdos de países de la región, de países que no son los centrales, digamos los que están en la periferia, con los centrales es de una desigualdad enorme. Sin embargo, a pesar de lo que vos decías de lo que significó la importancia que tuvo el ALCA en Mar del Plata cuando allí se da por terminado, Estados Unidos buscó otra estrategia que fue la de comenzar a hacer acuerdos bilaterales con muchos países de la región, entre los que fueron entrando Chile, Perú, Colombia, bueno, México, diferente manera, pero lograron un eje que es el del Pacífico. Y ahora se nos propone a nosotros una suerte de ingreso a eso, pero que ya no sería solamente un problema argentino, sino que también, y esto lo veremos un poco en el transcurso de las elecciones de lo que pasa en Estados Unidos, no hay una voluntad tan importante en Estados Unidos de continuar con eso. El problema del llamado eje del Pacífico es que no ofrece nada nuevo. La Alianza del Pacífico, si bien se presenta a sí mismo como una alianza comercial, en realidad nace como una alianza política para contrarrestar la influencia de UNASUR. Para eso nace. Si uno lee los documentos de la Alianza del Pacífico, y te aseguro que los he estudiado y leído muchísimo, uno ve que no ofrece nada. O sea, ¿qué es lo que ofrece la famosa Alianza del Pacífico? ¿Comercio con China? Pues ya muchos países tienen comercio con China de manera independiente. Brasil ya tiene a China como su principal socio comercial y no participa de la Alianza del Pacífico. Uruguay y Argentina han crecido muchísimo en su vínculo con China en los últimos años sin la Alianza del Pacífico. Entonces la pregunta es, ¿qué ofrece la Alianza del Pacífico? ¿Comercio interregional entre ellos? Chile, Perú, Colombia, México, tampoco. Si uno lee los documentos, no es el gran planteo. Hay como una mística creada o un mito creado respecto de una Alianza del Pacífico que sería ver hacia el futuro, sin especificar demasiado. Por eso digo, nace como una idea más que nada política para contrarrestar la influencia de UNASUR. Que hoy algunos gobiernos, en América del Sur principalmente, donde ha habido cambios, Argentina, Brasil, que ejerce una presión sobre Uruguay, plantean, dejemos de lado los acuerdos políticos como el de UNASUR o MERCOSUR, que no nos llevan a ningún lado, y plantean una especie de panacea a través de la relación con Estados Unidos directa o la Alianza del Pacífico. Pero reitero, nosotros no necesitamos una Alianza del Pacífico para que vengan estudiantes colombianos a estudiar en la Argentina, que además lo pueden hacer gratis y que no vayan a las universidades de Chile donde tienen que pagar. O sea, que la Alianza del Pacífico le ofrezca 400 becas para estudios a universitarios colombianos no es una gran propuesta para el futuro. Por eso uno tiene que pensar cuál es la propuesta de la Alianza del Pacífico. ¿Qué hay detrás de ese objetivo? ¿Qué hay de nuevo? Y creo que uno de los problemas de la derecha latinoamericana es que no tiene nada nuevo para ofrecer. Lo que ofrece es un modelo que ya existió, que se podrá debatir si fracasó o no. ¿Qué son las políticas liberales o neoliberales? Incluye primarización de la economía, servicios. Y si vos te fijas también, es interesante ver como desde muchos medios de comunicación tratan de construir nuevos referentes de la derecha latinoamericana para que compitan con la corriente progresista. La derecha latinoamericana también necesita líderes. Los sectores progresistas en América Latina los tuvieron en este último tiempo. Todos ofrecen un liderazgo desde un punto diferente. Pepe Mujica da conferencias en todo el mundo desde la ética, desde la moral. Rafael Correa, el economista formado, que le da un salto positivo a Ecuador desde la gestión. O sea, había diferentes referentes que se convertían en modelos. ¿Qué tiene la derecha latinoamericana para ofrecer? Si uno mira, por ejemplo, después de las elecciones en la Argentina, muchos medios de comunicación en la Argentina e incluso algunos en América del Sur planteaban que Mauricio Macri es el nuevo referente continental. ¿Podrá ser el nuevo referente continental? Ahora, después de la última cumbre iberoamericana, muchos medios, incluso el diario El País de España, dicen que el nuevo referente continental se llama Pedro Pablo Kuczynski. Es el nuevo presidente Perú, veterano, es el más veterano de todos, experiencia en organismos internacionales. Él puede ser el líder en contra de Venezuela, por ejemplo. Pero fíjate que siempre se plantean en contra de. Así es. No hay una propuesta positiva. Yo creo que ese es uno de los problemas de la derecha latinoamericana, que por eso no va a encantar. Seguro. No tiene algo para ofrecer que sedujo. Bueno, la pregunta sería, quizás no para esta charla, para no extenderla, pero si es que las derechas necesitan liderazgos fuertes a la manera de los que necesitan o los que conforman las fuerzas populares, digamos. ¿A nivel regional? Claro. ¿No lo necesitan? No lo necesitan porque tienen otra composición de apoyos, digamos. Porque están subordinadas a Estados Unidos. Bueno, ahí a eso me refiero. Si vos mirás el tema del ALCA, la cumbre de las Américas en Mar del Plata, había dos representantes muy fuertes de la derecha latinoamericana, Álvaro Uribe, presidente de Colombia, y Vicente Fox de México. Exactamente. Y sin embargo no tienen nada para ofrecer. Exacto. ¿Por qué? Porque lo único que pueden ofrecer es aliarse a Estados Unidos. Así es. Bueno, ya hay una larga trayectoria de vínculos con Estados Unidos. Ya una parte importante de la progresión sabe lo que implica estar subordinado a los intereses económicos, políticos y diplomáticos de los Estados Unidos. No hay una propuesta que seduzca. Entonces, ¿necesitan a un líder? Yo creo que lo que plantean es más que nada para salir en contra de la corriente progresista. Si la corriente progresista llegara a acabarse, ya no hablarían mucho más de liderazgo. Pedro, la situación de lo que ha pasado desde el año pasado hasta ahora, cambios de gobierno que mencionas vos en Argentina, la salida de Cristina Fernández de Kirchner, un gobierno como el de Mauricio Macri, el impeachment a Dilma Rousseff con la asunción de Temer. Un cambio importante, pero sobre todo un cambio que parece muy estructurado, con muchas aristas muy comunes, donde se conjugan o articulan medios de comunicación, sectores económicos, Estados Unidos, todo eso. Lo ves, yo te he escuchado decir que vos no crees que lo que haya sucedido en Brasil haya sido un golpe de Estado, que el golpe de Estado es otra cosa. Ahora, ¿cómo se ha llegado o por qué se ha llegado esta situación de cambios tan profundos y que algunos se sorprenden de que tengan esta profundidad? Tanto en Brasil como en la Argentina, y si se puede extender a otros países de los que vos mencionabas hace un rato, si ves el riesgo de extensión. Muchas preguntas en una. Así no saco tiempo, dicen que hago preguntas largas, hago cuatro o cinco en una y ya está. A ver, en primer lugar, creo que la corriente progresista tuvo la ventaja o casualidad de surgir en un momento donde justamente había varios dirigentes que accedieron a la presidencia por la vía electoral en diferentes países de la región, que pudieron sostenerse. Una corriente muy heterogénea, pero donde todos entendieron que se necesitaban. En segundo lugar, construir países o reconstruir países en base a transformaciones económicas profundas no se hace de la noche a la mañana, necesita de décadas. Si a esto le sumas que hay sectores muy poderosos que gobernaron América Latina desde la fundación de nuestros países y que no van a abandonar el poder así porque sí, ni lo van a entregar en bandeja, sino que van a luchar para impedir estas transformaciones y para volver al poder, te encontrarás la dificultad justamente para poder gobernar. El caso de Lula en Brasil es clarísimo. Desde que Dilma Rousseff gana la reelección en octubre de 2014, la derecha brasileña comenzó a trabajar para derrocarla. Lo decían públicamente a través de las encuestas, a través de la corrupción, a través de los problemas económicos. Buscaron socavar el poder de Dilma Rousseff. En dos años lo consiguieron. Por supuesto, uno puede decir muchos errores de la gestión de Dilma Rousseff, corrupción, muchísimos problemas. Ahora, también es verdad que uno tiene que lidiar con poderes muy gigantescos, muy poderosos, valga la redundancia, que te hacen la vida imposible y que permanentemente te van cambiando el eje. Entonces vos construís un hospital modelo en una zona donde nunca había un hospital y resulta que en los grandes medios de comunicación ni aparecen y gran parte de la población ni se enteran. O en el caso de Venezuela traes médicos cubanos, oftalmólogos cubanos para que lleven por primera vez en la vida a una persona venezolana, a un médico, a un oftalmólogo a curarse y gratis. Y lo que hay en la prensa venezolana principalmente es la queja de los médicos venezolanos por la presencia de los médicos cubanos. Médicos venezolanos que hay que decir que nunca iban a los sectores marginales. Entonces, es una batalla muy desigual porque tenés muchos frentes abiertos. Tenés que construir por un lado y por el otro lado resistir los embates mediáticos, de sabotaje económico, diplomático, político, de presiones internacionales que te impiden gobernar. En este contexto, uno no debería asombrarse que los sectores progresistas pierdan las elecciones. En realidad, uno debería asombrarse que puedan ganarlas. Que hayan durado tanto. Que hayan durado tanto en algunos casos. Ahora, es verdad que nos encontramos frente a un cambio, que hay lo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, llama una restauración conservadora. Las elecciones en la Argentina, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el triunfo de la oposición en Venezuela en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año pasado, el referéndum que pierde Evo Morales. Yo creo que esto configura lo que Alfredo Serrano Mancilla llama un continente en disputa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que todavía vemos un continente en disputa. Una América Latina en disputa. Durante un tiempo la hegemonía la tuvieron los sectores progresistas. Hoy los sectores conservadores están tratando de recuperar esa hegemonía. Todavía no la han recuperado. Pero ya es parte de la batalla. Otra breve pausita de poquito tiempo y ya volvemos y seguimos charlando con Pedro Obriger. Seguimos en Política Pensada, seguimos conversando con Pedro Obriger y aprovechando el poco tiempo que tenemos y tantos temas que tenemos para tratar con vos o preguntarte, me gustaría ir por lo que estás observando de esta avanzada hacia los países que todavía siguen siendo gobernados por fuerzas populares. Hablamos de Bolivia, hablamos de Venezuela especialmente. Pero me centraría en Venezuela para vos has estado hace poco, has visitado y conoces como pocos qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es la presión internacional y cuál es el papel que juega el gobierno argentino en esta avanzada también para golpear al gobierno de Maduro, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, el gobierno de Venezuela o el chavismo como corriente política necesitó la corriente progresista en la región. Fue un gran apoyo para el intercambio político, económico, cultural, para sostenerse en conjunto. Por eso yo decía, es una corriente muy heterogénea, pero donde todos sienten que se necesitan, que se apoyan, que se sostienen. Por supuesto que el cambio de los últimos meses es un golpe para Venezuela. No es lo mismo tener un Mercosur que lo apoya y que no le exige demasiado, que tener un Mercosur liderado por Brasil y Argentina que directamente quieren expulsar a Venezuela del Mercosur. En Venezuela hay un proceso muy interesante que yo comenté en la charla, que tiene que ver con la refundación del país. Lo que hace el chavismo es refundar el país desde otro sistema político-económico, manteniendo algunas antiguas estructuras, pero donde se han campeado gran parte de las reglas del juego. Es lo que justamente hoy la oposición en Venezuela, habiendo conquistado la Asamblea Nacional, se queja, porque no pueden llevar adelante transformaciones. Hay una puja entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo todavía tiene la última palabra a través del Tribunal Supremo de Justicia. Solo que la oposición en Venezuela, desde que el chavismo se consolida, buscó todos los métodos de derrocarlo. ¿Qué tiene que ver con lo que conversábamos antes? Un golpe de estado en el 2002, boicotean la Asamblea Nacional en el 2005 de las elecciones, pensando que Chávez va a quedar aislado a nivel continental, no leyeron lo que estaba pasando a nivel regional, se montan sobre un descontento que es real, y sobre una campaña mediática muy fuerte en contra de Venezuela, y logran el triunfo a la Asamblea Nacional. Piensan que al haber ganado la mayoría de la Asamblea Nacional, ahora van a poder derrocar a Nicolás Maduro. Y creen que el modelo progresista en la región se sostiene con alfileres. De hecho, en Honduras cae Manuel Zelaya, es derrocado, prácticamente no hubo protesta. En Brasil o en Paraguay prácticamente no hubo protesta. Pero el chavismo construyó una masa crítica, una base política muy fuerte, con la capacidad de movilizarse, que hace que Nicolás Maduro diga, esto no es Brasil, esto es Paraguay, esto no nos hunda, no son duras. Acá no van a destituir al presidente a través del parlamento, acá no van a derrocarnos, porque además tenemos un apoyo popular que está en la calle. Y la oposición, aunque niegue ese apoyo popular, es consciente implícitamente de que existe, que no pueden tomar el Palacio Miraflores fácilmente, que eso implica una batalla campal en las calles. Vale, algo que mencionaste recién, un reconocimiento a la visión que tuvo Chávez allá en el 2002, sobre todo, cuando vos decís, él fue el que necesitaba de un apoyo regional y fue uno de los grandes promotores de lograr ese apoyo regional. Sin lugar a dudas. Esa es una cosa que a veces quizás pasa un poco desapercibida, pero es un dato que no hay que perder de vista. Yo creo que una de las virtudes de Hugo Chávez fue tener una visión estratégica para América Latina. Vamos concluyendo, les agradecemos mucho a todos los que nos están en el final, y especialmente a vos, Pedro, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y va a ser un gusto volver a repetir esto y seguir, porque tenemos para muchos. Un gusto estar en esta universidad. Gracias a todos y recordad que Política Pensada es un producto de la revista Mestiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!